vaya estamos red y siguiente ronda ya está la garza ya está pella está el seco ya están todos vaya escondedero por favor agarre su botella y comiencen a esconder y empiecen a esconder de la gran vuelta vaya señoras y señores casi no escuchó bien suavecito apurate casi no escuchó que tiraste al agua papá buen trabajo buen trabajo por casi no escuchó chocalo por eso le puede dar la vuelta a la moto esta botella fue la que nos fue a encontrar pey por allá estaba peligrosísima algo hay que volverle a un algo y llevarlo vaya estamos listos vaya estamos red y esconderos red jenny red y mexicana red y norma vaya entonces vaya por favor estamos listos para el siguiente a la cuenta de tres 1 2 3 todo al agua van buscando al agua todo la la melisa encuentra una facilita al agua va llegando el seco y y el seco va llegando al agua con chugar y el seco va llegando al agua con chugar caen al agua andan buscando al agua andan buscando en el agua andan buscando en el agua el armando de chugar y el seco la alejandra encontró una salón la mona encuentra una pagar se encuentra y y y y y todavía no encuentran la del agua todavía no encuentran la del agua todavía falta la del agua no digan hija todavía no todavía no encuentran la del agua vamos a ver cómo van los de tierra no le vale decir todavía recto recto vamos a ver los de tierra encontrar el agua ya no nos faltan los del agua la johanna nada perdida el podcast y encuentra el pobo anda solito buscando frío 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 caliente casi te quemas a la izquierda a la derecha a la derecha a la derecha a la otra derecha ahí casi 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 la cabeza la cabeza la cabeza no está la cabeza abajo abajo a la izquierda en el hueco y vaya comenzamos ya encuentra la vi cuántas quedan siga mi voz y encontrar alguna siga mi voz y encontrarán una siga mi voz y encontrar alguna siga mi voz y encontrar alguna siga mi voz casi 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 y el agarra y le cae y le ganó a nano jajaja y cuántas faltan sólo una la joan encuentra una siga mi voz y encontrar alguna siga mi voz y encontrar alguna siga mi voz y encontrarán siga mi voz siga mi voz y le encontrarán zapatos falta una todavía falta una en esta donde está no ya no ya no y que les está pasando pues no escondieron si amigos y amigos si me voy a encontrar alguna Siga en mi voz 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 No la agarres, no, no la tope, no la tope Siga en mi voz 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 no se la ganó a chudas continuamos marica bien pongan sus botellas pongan sus botellas el comodín salió vamos a mover las cosas vaya estamos casi listos así la de la maldice a la innombrable a la ex y armando todavía no todavía no con todas las botellas ya están ya esa es la que sale todavía no porque falta que amarren ves y las que ya van saliendo los que van saliendo la pañuelita la mexicana ves y sapo den la pañuelita la mexicana para no confundirnos quítense la cabeza y désela a la mexicana vaya por el comodín y por él vaya listo escondedero agarren sus botellas escondedero agarren sus botellas agárrenlas no importa esa va para el agua escondedero busquen su lugar para esconder el bichito quería pasar entre la ave y la aquella y como estaba se regresaba y quería pasar otra vez y no podía vaya escondedero hagan su trabajo pero fíjense dónde están escondiendo sí acuérdense escondederos más arriba sapo ahí pero más arriba la punta la punta habla sapo 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 en otro lado mamá a ver quién es otra al agua tire tirela al agua así para que tal vez se escuchen el servidor en el agua una al agua otra al agua dos al agua bueno pues no crean no crean pero ahorita otra al agua escuché tres al agua bueno es que una cosa que vaya a media amistad y otra cosa voy a enterar vaya comenzamos señoras y señores normalista bichitos malía listo julio listo sapo listo medicano listo jenna lista sugar listo besi listo vaya entonces tenemos cuántos competidores tenemos 14 competidores 13 botellas comienza a la cuenta de 3 1 2 y regresamos siguiente video y hazme vale ya lo conoceremos yo ya lo conoceremos ya lo conocemos todo ya lo conoceremos S ti que